La Máquina de Pensar Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, son las 20.02, arranca La Máquina de Pensar, con Diego Rodríguez, en control de emisión, casi digo Rodrigo, Diego Rodríguez, y con el flaco Germán en la puesta a punto, amigos. En una semana que ya lo anunciamos, iba a venir surtida, iba a venir con poesía, con cómic, con rock, bueno, el lunes estuvimos con poesía, ayer estuvimos con esta banda de rock and roll que habló Luis Fernando Iglesias, Liner Skinner, y también estuvimos hablando de cómic con Tunda Prada, hoy le toca, bueno, a la literatura digital, pero antes le toca a los mitos. Cuéntame Musa Columna de mitos y escritura ¿Por qué los mitos nunca ocurrieron, pero siempre están ocurriendo? Comenzamos un viaje lleno de monstruos, ninfas, dioses y diosas, de la mano de Gabriela Oneto. Muy bien, amigos, ahora en la Máquina de Pensar, escuchamos esa cortina que quiere decir que está con nosotros Gabriela Oneto. ¿Cómo andas, Gabriela? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, Gabriela Oneto, con su columna de mitos y escritura, mitos y literatura, ¿qué traes para hoy? Y hoy traemos eco y narciso. Eco y narciso, mira, o sea, por eso yo lo estoy repitiendo. Tal cual. Eco y narciso, bueno, otra vez se lo voy a repetir. Eco y narciso. Podemos seguir así, esto es radio, eco y narciso. Pero ese problema era eco, no era narciso. Ese, claro, pero bueno, hay que darle un poco de, digo, narciso acaparaba tanta cámara que hay que darle un poco... Sí, bueno, no vamos a hablar de cuota feminista, pero en realidad, pobre, la pobre eco, es como que en esta historia está como, ¿no? Como se dibuja a través de él, ¿no? Totalmente supeditaba, de eso se trata, justamente. Bueno, este es un mito que en realidad es bastante conocido, si se quiere, porque sin ir más lejos la difusión que tuvo a partir de que lo toma gente como Freud, ¿no? Como referencia a este mito de narciso y su autocontemplación. Podemos recordarlo un poco, cómo es el tema, por qué, porque no todo el mundo recuerda que eco tiene que ver en esta historia de narciso. Sí, e incluso la historia de narciso, porque es más fácil que uno maneje qué es un narcisista a saber, bueno, de dónde vino eso, ¿no? Narciso en realidad es un nombre propio, ¿no? Es el nombre propio de este niño que nace y la madre ansiosa, como muchas madres, o la mayoría, va al ciego Tiresias. No tenemos esa ventaja hoy en día de ir al ciego Tiresias, que te pueda decir la justa de qué esperar de tu hijo. Y bueno, y su aprensión es si va a vivir hasta la ancianidad, si va a tener una larga vida. Que es lo único que, digo, el gran miedo de las madres, ¿no? Claro. O sea, si le va a ir bien, digamos, si no se va a tener un accidente. Claro, el ciego Tiresias, vidente, le dice, en tanto no se conozca a sí mismo. Sorprendente porque, digo, los griegos, ¿no? La famosa pórtico que él decía, conocete a ti mismo. Bueno, en el caso de este, en tanto no se conozca a sí mismo, Narciso va a tener una vida larga. Claro, en realidad él plantea un condicional, ¿no? Si A, entonces B... Sí, sí, bien típico de los videntes también. Claro, no se involucra. Claro, claro. Entonces, la madre, bueno, esto es parecido a la rueca de la bella durmiente, ¿no? La madre lo que hace es que saca todos los espejos para que él no se vea y no se conozca. Lo toma en un sentido literal. Este que en realidad el mito... Ese es el sentido, ¿no? Tiene un sentido literal, pero... El niño hermoso va creciendo cada vez más guapo, ¿no? Claro, y él la única forma que tiene de ver cómo es, es por las reacciones de los otros. Porque él genera, bueno, amor, pasión, adulaciones de todo tipo y, bueno, llega a la conclusión de que es maravilloso, divino e insuperable. Y además que, de alguna forma, todo el mundo le perdona un montón de cosas y es condescendiente porque, bueno, la belleza tiene su alto impacto. Claro, claro, claro. En el caso de él, solo puede guiarse, digamos, por lo que ve alrededor y alrededor ve, digamos, este... Y eso va generando en la adolescencia, en la juventud, una gran soberbia también. Claro, claro. Un engreimiento. Va siendo este... Construye su imagen en función de esos reflejos y esos reflejos lo muestra magnificado. Entonces, bueno, esa es una de las características, ¿no? Y las chicas todas enamoradas. Todas, las chicas. Las niñas. Y los chicos sería en Grecia, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una historia con un chico también, sí, sí. No sé, supongo. No, 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 no. Estuve leyendo una versión romana, romana, que es con un chico, precisamente, que, precisamente, Narciso está tan seguro en esa versión que le regala una espada y este muchacho se suicida con la espada, ¿no? Sí, sí. Y lo que se suicida frente a la diosa Némesis, ¿no? Pidiéndole que, por favor, Narciso alguna vez conozca lo que es el amor no correspondido. Porque eso es, en el mito original, es lo que dice Eco, ¿no? Bueno, este muchacho crece en esa relación. Las ninfas del bosque están fascinadas con él. Está todo el mundo fascinada con él y Eco es una de las que está enamorada. Una de las ninfas que era, la había castigado por muy parlanchina a que no pudiera iniciar ninguna conversación y solamente repetir lo que el otro le dice. Las últimas palabras del otro. Entonces, ella no tiene manera de iniciar nada con Narciso. Sí, sí, lo puede seguir, mirarlo, pero no puede, hasta que él no le hable, ya no puede hablar. En tanto él no le hable, no hay manera. Entonces, ella lo que hace en un momento agita unas ramas y él, ¿quién está ahí? Ahí. Y empieza un diálogo de esos absurdos, ¿no? Y él dice, ven. Y ella dice, ven. Ven, y así, ¿no? Y hasta que al final, digo, él está en otra, él está... Al final la descubre, se ve, no sé qué, aparentemente, pero él le dice que nada, la rechaza. Le dice, no, 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 con el bello Narciso no podés evitar. O sea, no, ni puntuás. Y a ella le, bueno, le da una vergüenza, claro, se siente horrible y entonces ahí hace esa especie de... Sí, de venganza del número, claro, es un... Exacto, es como una condena, ¿no? O una maldición, digamos. Claro, que él sienta lo que es ese amor en vano, lo que es... El dolor del amor no correspondiente. Claro. Y el rechazo, ¿no? Y el rechazo. Y entonces, acá viene esa... Y ella como que se esconde en una cueva y ella prácticamente queda relegada a su voz, que su voz solamente es la repetición. Bueno, eso es al final, eso es, digamos, con el desgaste por el tiempo va quedando como desencarnada, ¿no? Pero en ese momento todavía es corpórea, pero no se vuelve a mostrar porque, bueno, ya había tenido suficiente rechazo de parte de él. Entonces, acá viene esa parte rara de los mitos que uno dice, ¿por qué motivo hasta ese momento Narciso nunca se había contemplado en el reflejo del estante? Sí, le viene ganas de tomar agua, ¿no? Claro, pero yo creo que a esa altura de su vida, en algún otro momento, debió haber tenido ganas de... O por qué no se acercó a un estanque también, ¿no? Claro, por eso. Un pozo, por ejemplo, con agua. Eso, bueno, esa es la parte mágica que le concedemos a los mitos. Un día, el bello Narciso se acerca a tomar agua al estanque... Yo leí, está mucho más condensado todo. Él rechaza a esa mujer, a eco, no sé qué, no sé cuánto, sigue por el bosque, le entra a sed, va a buscar el agua y inmediatamente sufre lo que la otra había pedido. Por eso, uno tiene que... Sufre el amor, el amor enloquecedor, ¿no? Claro. El enloquecedor, por alguna imagen, ¿no? Pero que no le corresponde. Por eso, uno debe dejar de lado todo lo que sea la pretensión esa de coherencia y lógica, ¿no? De verosimilitud, sí, sí, como en los cuentos de hadas también, ¿no? Totalmente. No tiene sentido porque uno piensa, bueno, pero el muchacho tendría 18 años. Pero en realidad cuando lo pensás así es porque ya te estás distanciando porque lo que tienen los mitos. Igual que los cuentos de hadas es que te envuelven y nadie, digamos, cuando estás disfrutando, nadie se pone a pensar. Sí, es así. De hecho, ocurre con las películas o con los libros del siglo XX. Claro. Llega un momento en que uno suspende la incredulidad y no le importa. Y después alguien te dice, no, pero ¿cómo fue? Y bueno. Es que lo que pasa es que no es literal, es metafórico, ¿no? En realidad en ese momento es que él está preparado a mirarse y a verse. Entonces, bueno, él se mira y ve a un ser bellísimo. No se da cuenta que es él. Entonces empieza a hablarle y trata de besarlo y se le desvanece. ¿Y por qué me rechazas? Y al final entra en un mal de amor terrible de pasan días, él no come, no duerme. Y queda fijado en esa imagen. Y queda fijado y hasta que a los dioses, bueno, dicen pobre y lo transforman en la flor del narciso que se mira a sí misma en el estanque para que, bueno, pueda estar ahí. Y ahí es más o menos, al mismo tiempo, es que eco se va desintegrando y solamente va quedando la voz, ¿no? La voz que repite. Sorprendente. Uno queda fijo en su imagen y el otro queda fijo en un reflejo de la voz. En un reflejo de la voz. Son reflejos. Un reflejo de imagen y otro de la voz. Claro, son reflejos. Son reflejos en un caso de sí mismo y en el otro caso del otro. Eso es un amor desencontrado absolutamente, que no tiene posibilidad de establecer el contacto y la comunicación. Y hoy lo que tiene de interesante, me parece, es justamente este fenómeno del narcisismo, porque digamos que hubo como una especie de giro o de vuelco desde el puro anonimato hacia el espacio público de cualquier persona. Ah, el narcisismo ahora, por ejemplo, con las redes y todo esto. Claro, con las redes, con el reality show, con los talk shows. Sí, sí, con toda la idea de que todo el mundo tiene que tener sus 15 minutos de fama. Sí, hasta las autobiografías, por ejemplo. De que están en el derecho, digamos, que todo el mundo quiere tener, y si no lo tiene, es eso. Derecho o simplemente hay una especie de práctica, ¿no? Si uno ve, bueno, no sé, las cuentas, hay cuentas enteras de Instagram, por ejemplo, que están destinadas a una exploración netamente narcisista, porque no es solamente narcisismo en el sentido de estar absorto. No, no es solamente estar absorto en mí mismo o en las cosas que me interesan de mí mismo como exploración. Por ejemplo, el lebrero siempre me decía, lo que pasa es que vos no tenés asumido tu narcisismo. Me decía como una cosa reprobatoria, ¿no? Como que el camino era asumir el narcisismo. Pero él lo decía en un sentido justamente de introspección, de estar absorto en uno, pero no en un sentido de verse la imagen como... En general, cuando decimos el narcisismo en general, lo planteamos como imagen para los otros, ¿no? O sea, esta imagen famosa de, o me saco fotos de estas gurisas, digo, todas las chiquilinas que se sacan fotos de los 13 años. Claro. Alguien me decía, por ejemplo, probablemente todas las gurisas se están sacando fotos en el baño, en el espejo, ¿no? El mirror shot famoso. Es como una cosa que tiene que pasar por eso. Tiene que pasar porque, claro, y bueno... Pero esas fotos no son solo para ellas, sino que son para subir para que le vean los otros. Bueno, pero... En el caso de Hebrero yo creo que estaba la introspección de manera literaria. Yo en un momento le pregunté a aquella famosa frase del bloque, en un bloque de mármol, Miguel Ángel vio la piedra, sacándole otro de esto, y él decía, bueno, pero vos verías otra cosa en el mismo bloque, en el mismo, ¿no? Proyectarías otra cosa, y yo proyectaría otra cosa. Ese narcisismo es el que serviría para el arte. Claro, pero que en el caso, lo que él planteaba tiene que ver con un fenómeno de introspección pura, que es más parecido a lo que sería, qué sé yo, bueno, un psicoanálisis, o un diario, o un diario, pero que no un diario que se escribe para ser publicado, sino realmente como fenómeno... No, y una meditación en el sentido de estar atento a lo que uno es adentro, porque uno piensa, si estoy atento a lo que estoy adentro mío, voy a encontrar silencio. Y no, no, uno realmente se pone a introspección, encuentra muchísimas cosas. Lo que pasa es que se requiere incluso hasta aburrirse un poco al principio. Sí, sí, sí. Hay una escritora, Paula Sibilia, que hizo un libro, La intimidad como espectáculo, en el 2008, y bueno, trabaja todos estos temas, justamente todo esto que hubo, esta especie de que hay una construcción de la subjetividad desde otro lugar, que no era el que estaba como operando, y que bueno, hace esta distinción con las actividades de introspección realmente personales. Ahora, en este narcisismo que estabas trayendo vos, que obviamente se habla de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, yo creo, esto que hablamos de las fotos en el espejo, de las chiquilinas, en fin, ahí también hay una cuestión de eco. Bueno, claro, justamente, a eso iba. Todo el mundo saca una foto en determinadas poses. Pero no solamente por eso, no es por repetir lo que hacen todos, sino porque vos, ¿qué es lo que buscas con eso? Vos buscas el me gusta, o sea, los likes, ¿cuántos likes tengo? ¿Cuántos retweets? ¿Cuántos share? Todos esos son ecos, o sea, hasta cuánto y quiénes, vos buscas el eco que los otros hagan el eco, ¿no? Pero vos también estás haciendo cosas que son un eco de gestos, actitudes. Yo no creo que sean un eco, son un clon. O sea, son como una repetición, ¿no? Vos tratás de repetir. Vos tratás como de... Volvés, hacés lo que hace todo el mundo en ese sentido, ¿no? Repetir, son ecos de actitudes. Claro, claro. Pero lo que digo es que cuando la persona cosecha esa cantidad de me gusta o demás, eso está en relación directa a su propia valoración de la imagen. Ah, qué buena que estoy, ah, qué divino, ah, qué guapo que soy. Si consigo 2.500 me gustan o no me gustan. Exacto, soy mejor que si consigo 5. O nadie me da pelota, ¿no? Es como, entonces, hay un eco y Narciso operando de una manera descarnada hoy en día. Plutal, brutal. Funcionando ahí como... Sí, esta historia de eco, de Narciso, que uno la ve, y que dice, qué vejiga Narciso quedarse estancado solo toda su vida. Viendose de Amber Fett, terminando su imagen, ¿no? Viendo, este... Ahora hoy miran por la pantalla. Es lo mismo, sí, muy parecido. Se genera algo parecido, ¿no? Estoy mirando ahí para ver cómo soy. Número uno. Cómo soy en pantalla también, ¿no? Claro. O sea, hay una cuestión de... La gente creo que sabe, lo que dice todo, sabemos que es nuestra imagen en pantalla. O sea, que aparezca bien. Creo que se sepa. Fica con lo que es la gente cuando realmente está muy involucrado, ¿no? Puede ser. Sí, hay una especie de ranking ahí muy extraño. Claro, nosotros somos nómadas digitales. Pasa también, pero no solamente en la imagen, ¿eh? Pasa también en las opiniones. Por eso digo que hay replicado opiniones. Claro, en las opiniones también, totalmente. Yo hago una opinión que es provocativa, no sé qué, no sé cuánto, parece muy inteligente. El mismo fenómeno. Sí, sí, soy muy inteligente, soy muy original. Claro, claro, soy bárbaro, soy maravilloso. ¿Quién es esa bella persona que estoy viviendo en el reflejo, no? Sí, 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 claro. Este, no, y bueno, como anecdótico con este tema del narcisismo a diestra y siniestra. A la enésima potencia. Claro, en la Asociación de Psiquiatría Norteamericana se hace una revisión periódicamente de lo que viene siendo como el manual de los trastornos de personalidad y para diagnosticar y todo eso. Y bueno, pasó que se llama DSM, DSM son las siglas, ¿no? En inglés, D. Es, te digo, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, los gringos le ponen sigla a todo. Entonces, del número 4, que era el anterior, el que estuvo mucho tiempo, la versión número 4, se hizo la número 5. En el 2010 se publicó un avance, o sea, antes de publicar el oficial, que iba a ser en el 2013, se publica el avance y en ese avance, este, todos estos capos que son los que categorizan todo, sacan el trastorno narcisista de personalidad. Ah, lo sacan. Entre otros, lo eliminan. O sea, deja de ser un cuadro patológico, digamos. Porque ya no es algo, digamos, de una mayoría, sino que es algo de una mayoría. No sé, esa es la impresión, ¿no? Un comportamiento normal, entonces... Claro, lo pasan a la condición de dominio de personalidad. Es como una especie de territorio de personalidad. Y bueno, pero hubo un revuelo tremendo. Y al final, cuando se publica la versión última, en realidad, lo volvieron a incluir. Volvieron a incluir esos trastornos, pero digo, es muy significativo. Entre el 2010 y el 2013 cayó incluso la patología, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estos trastornos o estas tendencias, digamos, evolucionan muy rápido, pero evolucionan exponencialmente, ¿no? Claro. Exponencialmente, digamos, se convierte en algo... Sí, algo normal. ...que alguien diga que es normal. Algo normal. De hecho, lo tenemos un poco interiorizado. No, es decir, nadie se escandaliza porque sus hijas se saquen fotos en plan erótico y que busquen like. Eso es sorprendente. Claro, claro, es así. Y lo de las opiniones que decías es lo mismo, también es igual. Sí, sí, sí. Soy popular, ¿no? Es una trampa como intelectual, es peor, porque no está tan clara como la imagen. Claro. Y es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Cuando decís algo que sos muy duro, parece que sos súper inteligente. Narcisismo intelectual sería eso. Claro. Muy bien, eco y Narciso está presentado y la verdad que están entre nosotros cada vez más. No te voy a hacer un eco para despedirte, pero gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a llamar a Fray Ventos. Ahí está el poeta Javier Dos Santos. ¿Estás ahí, Javier? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Acá estoy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien por ahí. ¿Frío? Mucho frío, mucho frío. Y preparándonos un detalle que no he dicho en esta semana, es que mañana vamos a presentar la novela, Pensión de Animales. Disculpame que te interrumpa, Javier, pero me hiciste acordar, porque ahora estoy medio afónico, y mañana vamos a presentar. Ahí en Fundación Unión, frente a la Plaza Independencia, Fundación Unión, está en 737. Vamos a presentar junto a la escritora, a la crítica literaria Alicia Torres, esta novela, esta novela que tiene un... Está editada por Estuario, y bueno, para mí es una alegría. Una novela que recibió en el 2012, recibió un segundo premio, y recién se... bueno, llega acá al 2015 y va a conocer La Luz, por suerte. Así que, nada, antes de hablar con Javier, pero yo sé que Javier está afín a esto que estoy diciendo, simplemente invitarlos a todos aquellos que quieran arrimarse ahí a Fundación Unión. Será un placer para mí poder conversar, poder vernos las caras, y bueno, poder hablar un poco de esta novela que ya tiene sus años, y que espero que les guste. Este día, por suerte, quiero agradecer también al portal Montevideo.com, al portal UIPRES, y al portal 180, que estuvieron hablando del lanzamiento de esta presentación, y también a Natalia Mardero, que es una muy linda crítica. Ahora sí, ya terminado todo el speech, gracias Javier por el tiempo que me dejás. No, por favor, y antes que nada, felicitarme por la publicación, ¿verdad? Sí, sí, bueno, vos ya sabés... Sí, ya reitero, en 2012 ya estaba hecha. Lo llamamos a Javier Dos Santos porque él es el organizador, es uno de los alma mater de un encuentro que va a tener por segunda vez. El año pasado estuvimos allí, estuvimos hablando de la máquina de pensar. Fray Ventos, capital de la poesía, ¿es? Así es, ese es el título, Fray Ventos, capital de la poesía, en su segunda edición. Estamos arrancando recién a ver cómo llevamos adelante este proyecto de vuelta. La idea, en principio, sería para septiembre, igual que el año pasado, ¿no? Sí, sí, la fecha ya es quizá lo único que tenemos más seguro por ahora, que son el fin de semana, creo que es 19 y 20. Sí, 19 y 20, sábado 19 y domingo 20 tengo aquí. Sábado y domingo, este año pretendemos darle un poquito más de tiempo. El año pasado fue un día y medio, vamos a decir, una jornada y media. Este año pretendemos llegar a dos jornadas completas. ¿Va a ser en el mismo lugar? En el mismo lugar, porque el año pasado fue en el parador de la playa Ubici, que realmente es un lugar muy lindo, ¿no? El lugar del año pasado es muy lindo. Probablemente estamos buscando otro lugar por una cuestión, por varias cuestiones. Quizá por un poco por el espacio también, porque queremos llevarlo un poco más hacia la gente. Viste que la playa Ubici está un poco retirada y hace que... Incluso el lugar del año pasado es muy lindo, frente a un recodo del río, la playa Ubici, en un lugar muy aislado, como decís vos, muy silencioso. Pero era un lugar, digamos, que había justo para los 70 poetas que habían ahí y realmente era muy introspectivo, ¿no? O sea, estaba totalmente alejado de la sociedad de Freyvento, en ese sentido. Claro, eso es lo que pretendíamos cambiar. Digo, estábamos como que nos leíamos para nosotros mismos, pero no había... Más bien que hubo público, sí, nosotros los conocemos. Y hubo un evento también de cierre en la Plaza Constitución, que yo no fui, pero vi fotos que estuvo muy bien. El evento estuvo espectacular, digo, hasta incluso los poetas se pusieron a bailar. Fue un cierre precioso con la banda municipal y ahí sí mucha gente se arrimó. Pero pretendemos darle un poquito también más de pueblo, digamos, a la poesía y tratamos de que más gente que sabemos que le gusta, que está interesada, se arrime un poquito a escucharnos, a escuchar lo que hacen los poetas, a interactuar con nosotros, a estar ahí, a que disfruten también de lo que a nosotros nos gusta hacer. Así que el lugar, por ahora, probablemente no sea el mismo, por esa misma razón que te estaba diciendo. Estamos viendo, esto se ha dilatado un poco porque viste que el tema de la política nos afecta indirectamente también, porque tenemos que ver qué hacemos con el tema dinero. Es un gasto que se genera y nosotros solo como taller no podemos solventarlo ni asumirlo solos. Si bien nos hemos movido mucho el año pasado también, se consiguieron muchos sponsors y hubo un gran apoyo, la intendencia puso una parte importante de ese gasto. Fíjate que todo el que viene prácticamente no tiene ningún gasto, tiene todo pago, tiene alojamiento, almuerzo, desayuno, meriendas, no tiene que gastar nada. Entonces nosotros, justamente eso es lo que nosotros pretendíamos, que la persona venga cómoda, pase bien y no tenga que estar pensando en si le da para comer o no le da para comer. O lo que sea. Entonces, eso se ha dilatado un poco porque, bueno, esperábamos obviamente el cambio de mando a la intendencia. Ah, porque recién fue, digo, está ocurriendo en todo el país, ocurrió el 9 y el 10 de junio. Claro, claro, fue el 10 de junio, entonces... El 10 de julio, perdón. El 10 de julio, de julio. Entonces, claro, a ver con qué nos encontramos cuando empecemos a golpear puertas, a ver qué apoyo tenemos. Sabemos de antemano que no va a ser mucho, no porque la intendencia no quiera, sino porque hay gastos y hay deudas y hay cosas que en ese terreno nosotros no nos metemos, pero sabemos que va a ser complicado un apoyo fuerte, digamos. Pero sí, probablemente contemos con algún tipo de apoyo. A partir de ahí, justamente generamos la posibilidad de poder, aunque sea disponer de un local que la intendencia nos pueda solucionar, y estamos pensando en el Anglo. Hoy el Anglo está de moda, entre comillas, y viste que es un lugar que ahora declarado patrimonio histórico, lo que se pretende precisamente es que la gente se apropie del Anglo y lo use, y aproveche la instalación y todo lo que ofrece. Y queremos trasladarnos quizás para ahí. Es la primera opción que hay. ¿De qué estamos hablando, perdón? Porque en el Anglo hay, es un complejo, hay por un lado está la famosa Casa del Gerente, que es una casa muy grande. Sí, la Casa Grande. Sí, y por otro lado hay una especie como, bueno, donde se centra el Anglo, digamos, a nuestras oficinas del Anglo. Lo que eran, claro, no, lo que eran los grandes jalpones, donde todo está adaptado ahora para usarlo como sala de conferencia, hay otras salas más grandes como para, incluso para recibir bandas de música, o sea, todo se ha ido adaptando y se ha ido mejorando muchísimo. Nosotros pretendemos un local grande, donde podamos, además de estar leyendo y trabajando con la poesía, y que el público pueda arrimarse, tener también un espacio donde se puedan ofrecer cosas, donde por ahí se puedan presentar los libros de la gente que vaya, donde haya gente que pueda exponer lo que tenga relacionado con el arte, ya sea un pintor con cuadros, ya sea el Garden Club con plantas, o sea, cosas que tengan, que lleven a que el ambiente se genere con mucho más lindo, más agradable de estar. No estamos hablando de la casa grande porque es muy pequeña, es grande, pero a veces... Claro, claro, ahora te entiendo. O sea, el año pasado fueron como 70 personas, ustedes esperan, quizás más. Y una pregunta, o sea, la convocatoria va a ser tan amplia como el año pasado, o sea, todos aquellos que sean poetas pueden ir mientras tanto se paga el pasaje, ¿no? Digamos, era eso más o menos. Sí, no, tenemos una pequeña diferencia este año con respecto al año pasado, por lo que hablábamos hoy del dinero. Vamos a cobrar este año una pequeña inscripción. Eso ya está definido, pero no va a ser muy onerosa, ni nada, una inscripción como para ayudar a solventar distintos gastos. De lo que hemos consultado, porque también hemos consultado gente que pretende venir, hemos encontrado una respuesta bien, todo el mundo estuvo de acuerdo, le pareció bien que con semejante movimiento no le parece mal que uno le cobre una inscripción por el movimiento y por todo lo que genera. Y esa es la primera, digamos, diferencia con el año pasado. Pero va a ser algo muy módico. La convocatoria va a ser vía Facebook, vía el Muro de los Poetas del Interior, también te pueden llamar por teléfono, hay un teléfono acá, 091-27-01-17, que es el teléfono, Javier Dos Santos. Y bueno, después hay un mail, pero si quieren nos escriban a nosotros, y nosotros lo reenviamos. Lo escriban a la máquina de pensar, arroba-diné.com.uy. Te reitero el teléfono, 091-27-01-17, y ahí pueden evacuar las consultas. De todas formas, estamos en julio, esto quizás esté más definido cerca ya de, o por lo menos a fines de agosto, ¿no? Los detalles ya van a estar más seguros, más por agosto. Bueno, Javier, ¿algo más? Sí, vos sabés que te iba a decir algo más, y en este momento se me olvidó. Pero sí, ah, lo de la convocatoria, sí, pues el Facebook por ahora viene siendo el móvil, porque todo el mundo por ahí me contacta, fue así el año pasado, y pretendemos ampliar un poquito más el cupo también, ¿no? Que sea un poco más de gente, ojalá podamos llegar a un poco más. Y también vamos a ver si podemos contactar determinados autores, de determinada relevancia, para poder también que nos acompañen. Para hacer una mesa y cosas así. Incluyendo a Pablo Silva de la Sala, obviamente, como el año pasado. Bueno, Javier, nos veremos en algún momento, si presentamos la novela, ojalá que sí, hay eventos, nos veremos. Y si no, si presentás acá tu libro, también nos veremos en algún momento. Seguro voy a andar por ahí. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Igualmente, y gracias por siempre la atención, Pablo. Dale, dale, chau, chau. Que pasen bien, chau. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Hay páginas que no se vuelan con el viento. Libros que no ocupan lugar. Textos que cambian de tamaño según quien los lea. Tecnolid. Espacio de literatura digital. Dispositivos, e-books, iPad, iPhone, tablets, descargas. Valeria Iglesias habla de los distintos caminos para encontrar el libro de siempre. Muy bien, esto significa que del otro lado de la línea, en Buenos Aires, está Valeria Iglesias. ¿Cómo andás, Valeria? ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien, que tenemos con columna cambiada, digamos, Valeria sale en los jueves, pero ahora sale hoy porque el jueves no pudo salir. Exacto, y estamos desfasados de día, pero vamos a seguir con el mismo tema. Bueno. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Estuve repasando hoy la charla sobre derechos de autor, sobre experimentación, sobre lo que hizo Kachakian, lo que quiere Kodama, bla, bla, bla. Y me acordé, para arrancar la columna de hoy, me acordé que hace unos años presentamos, ¿te acordás que hablamos una vez del e-book de covers sobre canciones? Sí, sí, sí. Bueno, el año anterior que saliera ese e-book habíamos hecho una experimentación, pero directamente eran covers de cuentos. Y entonces en la presentación hablamos, bueno, desde ya del Pierre Menard de Borges, que él también, lo que pasa es que tuvo la picardía Borges de usar a... Digo, lo que dice Kodama es que siempre usó literatura que estaba en dominio público. Exacto. Si hablamos de Dante, de Quijote, en fin, es decir, no va a haber nunca ningún problema de derechos de autor, digamos, de propiedad. Pero déjame recordarle a la audiencia que Valeria Iglesias en un momento hizo un libro de cuentos, junto con unos talleristas, obviamente, de cover de canciones, que eran elegir una canción y llevarla a cuento. Y el año anterior hiciste uno de covers de cuentos. De cuentos, un poco más tradicional, era basarse en un cuento para escribir o otra versión, o también podía robarse un personaje de ese otro cuento y usarlo en otra situación, o cambiarle el final, como a experimentar con... Sí, sí. Con algo que esté hecho. Con algo que esté hecho. Y entonces, para la presentación de ese libro, hablamos un poco de una frase de Bakhtín, de su libro Los géneros discursivos, donde dice que todo hablante es un contestatario. En mayor o menor medida, él no es el primer hablante quien haya interrumpido por vez primera el silencio eterno del universo. De alguna manera, nosotros siempre estamos escribiendo más o menos, en forma más o menos evidente, a partir de otros textos que leímos. Eso es imposible. Y llevarlo como al extremo es un experimento, que es lo que quiso hacer Pablo, ¿no? Cachaquean. Claro, claro, claro. El tema ahí, yo creo que hay un artículo que a mí me parecía interesante, era que Borges, por un lado, matrizó la literatura argentina con esa apertura y con esa claridad de hacer literatura de la literatura. Pero de su obra, lo que hizo Borges también es que siempre la cerró, digamos, para la posteridad, ¿no? La fue cambiando, las obras completas, en fin. Exacto. Entonces, pensando en esta experimentación, pensando además en ese cuento que es el Aleph, lo que plantea mucha gente desde, a partir de la internet del 2.0, cuando realmente uno ya no se puede imaginar, los chicos, digamos, los alumnos, yo doy clases en una escuela primaria, no se puede ni imaginar hacer un trabajo práctico yendo a la biblioteca del colegio. Hoy vos, cualquier cosa, como, hoy mi hijo buscaba también en internet, como aprender a cantar una canción mientras tocas la guitarra, por ejemplo. Cosas que vos no se te puede ocurrir, todo está en internet. Sí, sí, sí. Entonces, mucha gente habló, de alguna manera, que ese Aleph que predijo Borges es lo que hoy es internet. Y a partir de eso, del planteo de hablar de la experimentación, de cómo, qué le aporta el formato digital a la experimentación en literatura, bueno, primero me imaginé si no se le borraría la gorra, borraría la gorra a Borges hoy escribiendo qué haría Borges con los e-books. Claro, claro. No sabemos, porque también puede salir como algo conservador que diga que no, o si estaría ya experimentando con los hipervínculos. Sí, yo te diré que, ahora estoy recordando, me estabas hablando de la Aleph y de internet, que yo entrevisté en su momento a María Kodama hace mucho, hace un par de años, y precisamente hablamos de la Aleph y de internet, de como que era una prefiguración, ella decía también, o sea, lo han dicho mucha gente, ¿no? Que esa idea de un punto donde se puedan ver todos los puntos y donde converjan, en fin, es el Aleph, pero también es internet, ¿no? Es cada pantalla. Sí, y hoy con el Google Earth, el Google Map, que ya casi aparece la gente... El Google Street, donde se puede ver las calles. Exacto, ese. Ya es como que tenés en tu... podés estar en Londres ahora, ¿no? Sí, sí, como me pasó a mí, yo por ejemplo vivía en Mallorca hace muchísimos años y fui a distintas calles y vi, bueno, que todo lo que cambió, ¿no? O sea, se ve la cuadra, cómo cambió. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos pensar para la literatura digital? Podemos pensar cómo sería, no sé si ya lo estarán haciendo, lo tendría que hacer porque Atlántida acá volvió a lanzar los libros estos, eliges tu propia aventura, bueno, ¿cómo sería ese libro en un formato digital? Sería mucho más ágil, tendrías muchas más opciones de ir de un lado a otro y de ir a la página, o la rayuela de Cortázar. Claro, claro, estamos pensando que en digital, en un e-book, en vez de decir elige tu propia aventura, cliqueas en uno o tocas en uno y te vas para una historia. Hacia dónde te va llevando el siguiente, o por ejemplo poder programarlo que, como cuando pones un disco o un CD, que le pones en aleatorio, entonces vos pones que el siguiente capítulo se elija aleatoriamente, ¿no? Claro, en el caso de Cortázar, lo estoy pensando, se podía leer de tres maneras, rayuela, o normal, digamos, primero uno, segundo, tercero, o en la que él planteaba que era saltando y tenía que seguir, que fue la que leí yo, digamos, o decía él... Como quiera. ...una tercera que es como uno quiera, ¿no? Salpicando lo que uno quiera. Exacto, entonces, de hecho existe acá, hace varios años, un concurso de cuento digital, que es del centro cultural del Banco Itaú, que creo que incluso también está abierto para Uruguay, para los países del Mercosur, y en esta ocasión incluso hay un jurado que es uruguayo, que trabaja en la radio, en la de Uruguay es un colega nuestro que se llama Alberto Galo. Mira, y este año además te digo, para vos y para mí, ya no pusieron restricción de edad, porque antes era como hasta 40 años. Sí, era para 35, era para jóvenes, digamos, los escritores jóvenes que recién empezaban, algo así. Exacto, no, había dos grupos, los sub-18 y después de 18 a 40. Perfecto, ¿y ahora? Y ahora no hay restricción de edad. Y lo que plantea este concurso es, vos podés mandar un cuento común y corriente, hay una limitación de caracteres, pero, o, como es un concurso de cuento digital, podés aprovechar lo que el formato te da, entonces ahí pueden aparecer los hipervínculos, uno puede construir un cuento de alguna manera que salte por cosas adentro, o, por ejemplo, va, esto no sé si después me van a retar en el equipo de Outsider, pero está por salir un libro de Jamila Benyé, que tiene un cuento que termina con un hipervínculo a Wikipedia, que cambia todo el sentido de lo que leíste, por ejemplo. O sea que ese cuento, digamos, hay que leerlo en algo que tenga internet, estoy pensando ahora, ¿no? Exacto, en un dispositivo que se conecte a internet. Que en general la mayoría tienen, pero hay algunos que, hay algún papire, por ejemplo, que yo tengo, que tiene un vínculo muy débil con internet. Sí. Bueno, esto por ahí lo resolvemos, viendo si... No, no, pero está bien, digo, porque, digamos, la conexión con internet va a ser cada vez mayor, digamos, el cuento uno no lo hace para ahora o para pasado mañana, ¿no? Lo hace para ser leído mucho tiempo. Y otra cosa, te pregunto, es que para este concurso Itaú, en esas dos categorías, hay una categoría para experimentación digital, ahí no lo entendí muy bien cómo es. Sí, no sé cómo, hasta el año, este año cambió, cambió esto al incorporar, no me detuve en ver las bases de este año. No, yo lo estuve leyendo y hay, hay un, para cuentos tradicionales, como lo que... Ah, lo separaron, antes era como... Lo publica Usaider hasta ahora, salvo este que estás contando, eran cuentos para ser leídos en digital, pero cuentos, digamos, normales. Y ellos ponen, esa es una categoría, y la otra categoría, que también pueden ser colectivos, pueden ser de autores colectivos, un autor colectivo, es con recursos digitales, y dice plataformas, y al final dice que para dar los premios hay que darle, este... O sea, los que tienen recursos digitales no se van a llevar todos los premios, pero están asegurados, están asegurados que un premio se van a llevar. Quiero decir que si se presentan tres cuentos con recursos digitales, digamos, van a tener más posibilidades que si se presentan 1.500 cuentos normales, porque van a estar compitiendo los 1.500 y los otros tres por otro lado. Claro, si el año pasado es como que estaba todos en un mismo, en una misma categoría. Sí, sí, sí. Como el que quería podía explorar. Ahora, también es cierto que todavía, digamos, que promete mucho más de lo que hasta ahora es el formato del e-book, el e-pub, por ejemplo, ¿no? En donde en algún momento también se podrán, y esto también tiene que ver con la evolución de los dispositivos, se podrán incorporar incluso videos, música, ¿no? Y después le agregamos un aromatizador que te tira... Ese sería el que falta. Por ejemplo, en el libro de cuentos de Jorge Churio, uno de los cuentos termina en un cómic, por ejemplo, en una historieta. Exacto, sí. ¿Qué, este... eso podría ser una historieta o podría tener, este... En la presentación, aquí, cuando hablamos en la presentación, el nieto Félix Berto Hernández le planteó que uno de los cuentos también trata sobre Paul Fitchion, ¿no? Y se está mencionando. ¿Sería posible imaginar que las escenas que él va mencionando se puedan ver al costadito, por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, ya tiene una ventaja que tiene, que no es la experimentación, pero sí que favorece, sobre todo cuando uno lee en otro idioma, es que vos vas viendo lo que significan las palabras en el momento, tocás y te sale el diccionario y, digamos, eso favorece mucho la lectura, esta interactividad que tiene para cosas prácticas, también se pueden explorar para otro tipo de cosas, ¿no? El topo acá... Sin duda, o sea, es la idea, amplía la experiencia lectora en el sentido de que a veces nos ha tocado ir leyendo una novela, un cuento, y nos encontramos con una palabra que no sabemos, no siempre dejamos el libro y vamos al diccionario a buscarlo. Muchas veces pasamos de largo y seguimos leyendo, ¿no? Aquí, si a alguien le pasa eso, toca esa palabra en un libro digital y le sale la definición. Y después hay otra experimentación que sería, volviendo a Borges, que él también lo planteó en un cuento, el libro de Arena. El libro de Arena, no sé si lo tenés leído, el cuento, cada vez que uno abre es distinto las páginas. O sea, no se puede volver a leer lo mismo que uno leyó... Nunca se puede volver a la misma página, porque uno la abre, tiene un número indefinito de páginas, y cuando uno pasa a la página, cuando quiere volver, ya hay otra página. Exacto. Es como... Bueno, ¿cómo se podría lograr eso con un cuento digital? Un cuento que cada vez que lo abrí, que tenga, digamos, ya requiere como una pequeña programación. Sí. Sería más que un archivo, sería como un programa. Sí. En donde cada vez que lo encendés, lo pones en tu dispositivo, o lo encendés, se cambió algo, se hizo una rayuela, se hizo una alternativa, digamos, de rayuela. Ah, correcto, correcto, correcto. O se cambia. O se cambia. O la lees de un tirón, o cada vez no sabés qué es lo que cambió, ¿no? Me quiere volver loco, Valeria Iglesias, yo quiero leer un cuento, y sin embargo, cada vez que voy, o también el tema del cuento interminable, la historia sin fin, ¿no? O sea, uno vuelve a leerla una vez y otra vez, y siempre es diferente. Exacto. Yo ahora no quiero hablar de más, porque no lo exploré, pero tengo algo visto que anda por ahí, una novela de ese tipo me parece que es eso lo que entendí en la presentación, y me lo bajé y voy a leerlo, y después si estoy en condiciones, no lo prometo, pero podría llegar a ser para la próxima... Bien, bien, lo que es claro, para terminar, Valeria, y yo lo comentaba, es que las artes visuales han avanzado mucho en el collage, en la intervención, en la programación, en fin, en el cambio, y la literatura en general no ha avanzado tanto, esto de cachajean, de intervenir un texto, digamos, puede armar polvarela, en fin, y esto que estás hablando vos también, estamos recién en los umbrales, ¿no? Todavía no se ha juntado el recurso digital con el talento, ¿no? Que para que sea una cosa justa. Y con las leyes que den camino, que abran el camino, ¿no? Hay como varias variables, se me permite la... Sí, sí, sí. Hay variables... La redundancia. Que necesitan ajustarse, pero bueno, estamos hacia... Es algo, lo que sí es claro, es que es un lugar hacia el que no se puede no ir. Sí, sí, exacto, exacto. Podemos retrasarlo con estas leyes, o con la resistencia al e-book, o de cualquier cosa, pero es inevitable que vamos hacia ese lugar. Sí, 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 se puede ir de una forma u otra, se puede pedir permiso, se puede no sé qué, pero digamos como que la cuestión de prohibición, de cortar no sé qué. Inevitable que vamos hacia ese lugar. Sí, 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 se puede ir de una forma u otra, se puede pedir permiso, se puede no sé qué, pero digamos como que la cuestión de prohibición, de cortar no sé qué, eso es evidente que en el mundo digital cada vez va a ser menos, porque se corta por aquí y salta por otro lado. Exacto. Valeria Iglesias, gracias por estar acá en la máquina de pensar. Gracias a ustedes, nos vemos. Te invitaría mañana a la presentación de mi novela, pero como sé que es de Buenos Aires ahora, no sé si vas a venir, voy, me tomo, si fuese, bueno, es una pena, en las vacaciones de invierno por ahí me iba, pero justo mañana te trabajo. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo, muchos éxitos mañana, ¿eh? Bueno, amigos, se termina la máquina de pensar, mañana vamos a pasar una grabación, vamos a pasar una entrevista muy importante con Eduardo Lago, un escritor español, y ya saben, están invitados para mañana, que lo pasen muy, pero muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!